Este proyecto urbanístico de viviendas, oficinas, comercios y equipamientos, situado en Ibris-sur-Seine, un municipio próximo a París, constituye un ejemplo paradigmático de regeneración urbana integral. Su planificación destaca por el desarrollo de metodologías de participación ciudadana para impulsar la economía circular en este barrio obrero, con importantes problemas ambientales. Para ello, introduce auténticos paisajes agrícolas en el medio urbano dentro de una red que prima la movilidad peatonal y propone actuaciones que construyen una memoria colectiva durante la ejecución del plan.